Muy bien, que se hayan conectado rápidamente. A ver, estamos, ya se conectó su compañera Kumapa, Arroyo, listo. Fabricio, muy bien, enciendan sus cámaras, chicos. Muy bien, muy bien. Listo. Listo. Ya tienen sus seis pétalos, ¿verdad? Ya, ya lo pegaron, ya lo tienen de esta manera, sí, listo. Ahora vas a coger tu plumón, vas a coger tu plumón. A ver si se unió escalante, muy bien. Vas a coger tu plumón y vas a poner en cada pétala, en perdón, en cada pétalo, vas a poner un calificativo de tu persona. Respire. Es decir, vas a tener seis calificativos. En el medio, en el círculo, vas a colocar tu nombre. Ya, por ejemplo, este es el mío. Al medio, vas a coger y vas a colocar tu nombre, ¿sí? Se puede ver, sí, ¿verdad? Listo. En cada pétalo, te vas a colocar seis calificativos a tu persona, a tu persona. Entonces, siempre hay que pensar en cómo nos sentimos. Entonces, por el de chicos, hay que saber. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No hay que explicaros que está viendo que es una hoja? En el círculo, coloco mi nombre, en cada pétalo, pongo un calificativo a mi persona, cómo se califican ustedes, ¿sabes? Pónganse un calificativo, es decir, van a tener seis calificativos a su persona. ¿Sí? Muy bien, muy bien, la veo trabajando, muy bien. A ver, escalante, está, este, escuchando y observando, ¿verdad, hijo? Para que puedas presentar tu trabajo. Bien, es cierto, tus compañeros terminan, una vez que termina, por eso estamos monitoreando el trabajito, una vez que termina, automáticamente, al igual que la clase anterior, se toman la captura y me lo envían, ¿sí? Para poder calificarlos. En el caso tuyo, escalante, tu trabajo, pues, me lo entregarás en, bueno, igual voy a consultar a Miss Joanny para que te, para que vea lo de tu caso, ¿ya, hijo? Para que también te dé el tiempo en que tengas que presentar el trabajo para poder calificarte, ¿sí? Sí, está, mandaron, los materiales lo mandaron en el grupal, sí debes estar en el grupal, igual cualquier cosa, voy a comunicar a Miss Joanny, ¿no? Que has ingresado el día de hoy, voy a informar que has ingresado, que bueno, no, no tenías conocimiento de los materiales, espero, si has estado en toda la clase, que has estado observando, escuchando, también has intervenido, y a la vez, pues, que me dé, pues, en qué tiempo vas a enviar tú ese trabajo, que no es mucho, porque no es tan, tan borroso el trabajo, ¿sí? Tienes que estar a la pendiente. No sé, pero no necesitan los materiales que me aporta a mi compañera, quiero saber cómo se hace. Por eso estoy indicando, hijo, vas a poner tus hojitas en horizontal, en horizontal, no en vertical, sino en horizontal, y vas a cortar, vas a medir dos centímetros, vas a coger tu reglita, a la parte horizontal le vas a medir aquí dos centímetros, dos centímetros de ancho, ya, por cada color, y al final, pues, te va a quedar una tira, así, de dos centímetros de ancho, ¿sí? Ya. Es decir, vas a tener dos tiras de cada color, en total son seis tiras, vas a hacerlo con seis tiras, dos de cada color, ¿no? Puede ser amarillo, el rosado, o el celeste, ¿no? Y vas a hacer también un círculo de dos centímetros y medio de diámetro, ¿ya? Eso vas a tener que cortarlo, te va a quedar así. Una vez que tienes tu tira, vas a coger, y vas a juntar las puntas, le vas a poner el pegamento, solo en las puntas, y te va a quedar como un pétalo, ¿ya ves? ¿Sí? Te va a quedar como un pétalo, es decir, vas a tener seis de estos, pero dos de cada color, ¿ya? Fuera de tu círculo. A tu círculo también le vas a poner tu nombre en medio, sí, tu nombre en medio, y en cada pétalo, para eso vas a usar tus plumones, vas a colocarte, pues, vas a colocar seis calificativos de tu persona, ¿ya? Seis calificativos de tu persona. ¿Ya? Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad, Escalante? Sí, ¿verdad? Listo. Listo. A ver, ¿quién lo tiene ya avanzado? Ya tiene pegado los seis pétalos, ya tiene el círculo, chicos, ¿sí? Para continuar. Listo. Una vez que ya armaste tu pétalo, ya le colocaste, pues, tu calificativo a cada uno de ellos, así como el mío, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a proceder a pegarlo por dentro, también las puntas en el círculo, ¿ya? Vamos a pegar aquí. En el círculo. Miren así. Ya, y voy a pegarlo en el círculo, es decir, por detrás. El círculo por delante de las puntas de los pétalos va a tener mi nombre en cada pétalo, perdón, en cada pétalo, un calificativo de cada uno de ustedes, de su persona. ¿Cómo se califica? Ya. Hasta ahí, ¿sí? Y voy a seguir, pues, eh, pegando mis, eh, mis pétalos. Voy a seguir pegando mis pétalos. Sí. Voy a seguir pegando mis pétalos. Voy a seguir pegando mis pétalos. Voy a seguir pegando mis pétalos. Listo. Mis demás pétalos también los voy a pegar así, detrás, chicos, miren, observen aquí. Voy a estar colocando mis otros pétalos también. Al final, voy a tener en el círculo mis seis pétalos. Y en cada pétalo, pues, va a tener un calificativo de cada uno de ustedes. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Es un ejemplo de un, de un cualquier ¿Cómo, cómo, 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 hija? No te copié bien. Un ejemplo. Un ejemplo de lo que íbamos a escribir. Un calificativo. ¿Cómo te calificas tú? Por ejemplo, yo me pongo un calificativo. En el medio está mi nombre, Lidia. Guapísima. ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te califican? ¿Cómo se califican ustedes mismos? En ese calificativo, de hecho, está cómo tú te valoras como persona, ¿verdad? ¿Cómo estás segura de ti mismo? ¿Cuáles son los adjetivos calificativos que te pones a tu persona tú? Eso debe ir en tus pétalos. Una vez que ya tengas listo, es decir, ya armada tu florcita. Muy bien, Leyva, muy bien. Así, muéstralo, Leyva, muéstralo. Así te tiene que quedar. ¿Ya lo vieron? Y en medio, en el círculo, coloca tu nombre. Tu nombre. En el medio del círculo. ¿Listo? Luego, vas a coger una tirita más, así como la que hiciste, de cualquier color, ¿no? En este caso puede ser el verde, porque se les ha solicitado uno verde, ¿verdad? Y lo vamos a doblar, lo vamos a doblar lo vamos a doblar como si fuese un sorbetito, como si fuese un sorbetito, ¿no? Para hacer la parte que le falta, pues, a nuestra flor. ¿Cómo se llama esa partecita? Arroyo. Detallo. Ay, muy bien. Entonces, recuerden ustedes que hoy en día, pues, los sorbetes ya no son muy comercializados, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer, pues, con mi tirita, le voy a hacer un tallo a mi flor. ¿Sí? Y también, ¿qué le voy a hacer con el color verde que tienes? Le voy a hacer una hojita. Dibuja una hojita y también la cortas. ¿Sí? ¿Listo? También la cortas. Y con tu hoja marrón vas a hacer un macetero de cuatro de ancho por cinco de alto. De cuatro por cinco de alto. ¡Gracias! 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 Eso te va a quedar más o menos así. Le vas a dar la forma. Ya, no importa, Fabricio, ponle otro color. La idea es que lo termines. Se pidió bueno marrón, pero ya. Hazlo del color un poquito más oscuro que tengas. Haz tu macetero de cuatro de ancho por cinco de alto y dale la formita nada más y te va a quedar más o menos así. Y con tu plumón, pues, los vas a tener que bordear. ¡Gracias! 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 y con tu plumón y con tu plumón procedes a bordearlo. ¿Se puede ver? ¿Se ve, Leiva? Sí, lo voy a bordear, para eso ustedes tienen su reglita, tienen plumones y bordea para que ya quede la forma de nuestro macetero, ¿sí? Listo. Listo, ya armaron su flor, ¿verdad? Sí, también tienen una hoja bong también que se les ha solicitado. ¿Sí? Listo. Ahora vas a proceder a colocar tu flor, vas a pegar en tu hoja bong y vas a proceder a hacer el armado de tu flor y te va a quedar de esta manera, mira. Te tiene que quedar de esta manera. Tu macetero, el cual pues lo has bordeado con tu plumón. El tallo, que lo hemos realizado de la misma hojita, ¿cierto? Y le hemos colocado pues una hojita ahí, una hojita al cual ustedes le dan la formita y lo cortan igual, lo delinean con su plumoncito. Y en tu hoja bong lo vas a pegar de esta manera. Sí, sí lo han podido ver, ¿verdad? Listo. Así te tiene que quedar. No te olvides de tus calificativos. Mis, ¿cuáles eran las medidas de la maceta? De cuatro, de, cuatro de ancho, de ancho tiene, bueno yo lo agarro por el otro lado, pero te voy a dar la medida exacta. Ya, lo cogí con el, con por el otro lado, disculpen ahí. Pónganle nueve centímetros de ancho por diez de alto. Nueve de ancho por diez de alto. Yo lo cogí por el otro lado donde me da la dimensión más, más, más ancha, ¿no? Ya. Es nueve de ancho por diez de alto. Y te va a quedar así. Y con tu plumoncito, tu reglita lo vas a bordear. ¡Gracias! ¡Gracias! Te vas a tomar la captura de tu trabajo de esta manera, donde también te pueda visualizar a ti, ¿sí? Y me lo envías. Una vez que ya salgamos de, de este enlace, recuerda que pues tendrás a lo mucho unos diez minutos para enviarme porque no es un trabajo difícil, ¿sí? Bien, chicos, ya les enseñé el modelo, la forma como tienen que enviármelo, cómo van a tomarse la captura. Ya tengo que cortar y tienen un tiempo de diez minutos para enviármelo, ¿sí, chicos? Gracias.